Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace poco he escuchado a varios profesionales decir que el minoxidil oral es un fármaco mucho más eficaz y mucho más efectivo que el minoxidil tópico. Que los pacientes que utilizan el minoxidil oral notan una diferencia significativa en cuanto a los resultados con respecto al minoxidil tópico. Y en este vídeo vamos a ver si estas afirmaciones tienen algún fundamento científico. Si quieres saber la respuesta a este tema y si quieres llevarte alguna que otra sorpresa, quédate hasta el final. Antes de empezar, es importante recordar que las opiniones de expertos, las anécdotas y los informes de casos se encuentran en la base de la pirámide de la evidencia científica. Por tanto, cualquier tipo de estudio tiene un mayor valor que este tipo de evidencias. Si quieres saber más acerca de en qué posición se encuentran los diferentes tipos de estudios dentro de la jerarquía de la evidencia científica, haz clic aquí. Sabemos que el tratamiento tópico tiene muchas limitaciones, sobre todo en mujeres, por la parte cosmética, porque hay que ser muy constante para ver el efecto y al final su efectividad puede estar limitada por todo esto. Entonces, desde que estamos utilizando minoxidil oral, hemos visto que la efectividad es mucho más alta y la comodidad para el paciente mejor todavía, mucho más fácil de llevar a cabo. Según una serie de casos de 2018, además de la tolerabilidad, hay cinco ventajas prácticas de la terapia con minoxidil oral, las cinco C's de minoxidil oral. Por un lado, podría ser más conveniente tragar la pastilla de minoxidil oral que aplicarlo tópicamente, especialmente para pacientes que no se mojan el cabello a diario. Por otro lado, los pacientes notaron una mejor cosmética porque la terapia oral con minoxidil no distorsionaba el color del cabello gris y generaba residuos del producto. Tercero, el minoxidil oral ofreció unos ahorros de coste en relación con el producto tópico de venta libre. Cuarto, la terapia conjunta, como la aplicación de firmas comerciales de creatina para mejorar visualmente la densidad del cabello, fue más simple sin el uso de minoxidil tópico. Por último, el 78% de los pacientes continuaron con la terapia oral de minoxidil durante el último seguimiento, lo que demuestra un buen cumplimiento. Con otros informes recientes que indican el beneficio terapéutico de minoxidil oral, se deben considerar las investigaciones posteriores que miden objetivamente el crecimiento del cabello en el cuero cabelludo y ayudan a establecer una dosis óptima de minoxidil oral. Minoxidil oral es un fármaco que se encuentra en los primeros años de análisis. La realidad es que a día de hoy tenemos pocos estudios a mano que analizan tanto la eficacia como los efectos secundarios de minoxidil oral. La mayor parte de estos estudios han sido realizados en mujeres y analizan la eficacia de 0,25mg y 1,25mg al día todos los días, siendo esta última dosis la que ha probado a ser más efectiva sin tener efectos secundarios significativos. Quizá el minoxidil oral es una de las terapias más de moda en tricología, que más se está hablando en los congresos, se está publicando más, tanto en hombres como en mujeres, y que su uso está avalado por la experiencia y por la evidencia científica. Por supuesto, como cualquier medicamento puede tener efectos secundarios, pero suelen ser transitorios y leves y sobre todo dosis dependientes. Realmente, Rita publicó el año pasado, vamos, hace escasos meses, un artículo acerca de nuestra experiencia con minoxidil oral en mujeres y si no recuerdo mal, tan solo tuvieron que suspender el tratamiento dos de más de 150 pacientes. Efectivamente, y en ese caso, Sergio, tenía que decir que es posible que fuera por un problema de formulación. El estudio al que hacen referencia, y donde aparecen ambos doctores como autores del mismo, se publicó en febrero de 2020, y es un estudio de cohortes retrospectivo. Como he explicado en otros vídeos del canal, este tipo de estudios se utilizan para identificar correlaciones y crear hipótesis que testar en futuros estudios. Como digo, este tipo de estudios pueden ser utilizados para identificar correlaciones, pero no se pueden utilizar los resultados de este tipo de estudios para inferir causalidad. Es importante recordar que correlación no implica causalidad. Si analizamos este estudio en concreto, veremos que no se trata de comparar la eficacia de minoxidil tópico y minoxidil oral. Simplemente se trata de analizar la eficacia y los efectos secundarios de minoxidil oral en mujeres con alopecia femenina. Pues que sepáis que es un tratamiento que es muy, muy agradecido. Se puede obtener mejorías espectaculares en alopecias inclusive muy avanzadas, inclusive en mujeres. Entonces yo os animo a que acudáis a vuestro dermatólogo para que os informe bien y que podáis probar este tratamiento. Porque la verdad que suele merecer la pena. ¡Estupendo! ¡Muchísimas gracias Rita! Un estudio de cohorte de 2019 analizó la eficacia de 2,5mg y 5mg al día de minoxidil oral en hombres con alopecia endogenética. Rita es uno de los autores de este estudio. Este estudio determinó que 5mg al día era más efectivo que 2,5mg al día sin tener efectos secundarios significativos. En conclusión, minoxidil oral a una dosis de 5mg al día fue eficaz y presentó un perfil de seguridad aceptable en nuestro cohorte de pacientes masculinos con alopecia endogenética. La dosis óptima de minoxidil oral necesita ser delineada en futuros estudios aleatorios controlados. En este estudio aleatorio controlado de 2019, 52 mujeres con prensa de cabello de patrón femenino utilizaron 1mg de minoxidil oral o 1mg de minoxidil tópico al 5% una vez al día durante 24 semanas. Si bien el aumento en la densidad total del cabello fue mayor en el grupo de minoxidil oral, la diferencia no fue estadísticamente significativa. Un 19% de las mujeres en el grupo de minoxidil tópico informaron de prurito en el cuero cabelludo, mientras que un 4% de las mujeres en el grupo de minoxidil oral informaron de edema pretibial. Además, las mujeres en el grupo de minoxidil oral informaron de hipertecosis con mayor frecuencia. Sin embargo, esta fue leve y bien truradada. La frecuencia cardíaca media en reposo aumentó un 6,5% sin tachicardia entre las mujeres del grupo de minoxidil oral. Las dosis bajas de minoxidil oral demostraron una eficacia similar a la solución de minoxidil tópico al 5%, con efectos secundarios leves y bien truradados. Estos resultados indican que minoxidil oral puede ser considerado como una alternativa para pacientes que descontinúan el tratamiento con minoxidil tópico prematuramente debido a la falta de eficacia percibida, efectos secundarios o textura alterada del cabello. Como veis, los resultados de este estudio demuestran que minoxidil oral proporciona una mejora en la alopecia femenina prácticamente idéntica a la minoxidil tópico, siendo una alternativa segura y con unos efectos secundarios bien truradados. Siguiendo las últimas evidencias científicas al respecto, las dosis recomendables de minoxidil oral serían 1,25 mg al día en mujeres y 2,5 mg al día como mínimo en hombres, siendo la dosis de 5 mg al día la más efectiva. Me gustaría que te quedases de este vídeo con 4 ideas claras. Primero, que necesitamos más estudios que analicen tanto la eficacia como los efectos secundarios del minoxidil oral. Segundo, que necesitamos más estudios alterados controlados que comparen la eficacia y los efectos secundarios del minoxidil tópico y minoxidil oral. Tercero, que a pesar de que mioxidil oral es un fármaco prometedor en la lucha contra la alopecia endogenética, no podemos afirmar que este sea superior a mioxidil tópico. Es decir, que la evidencia científica a día de hoy no ha demostrado que mioxidil oral sea un fármaco superior a mioxidil tópico. El cuarto punto, que mioxidil oral podría ser la alternativa ideal para aquellas personas que tengan problemas a utilizar mioxidil tópico, como irritación en la piel o dermatitis. No obstante, a día de hoy no podemos decir que mioxidil oral sea la alternativa del futuro, o siquiera que sea superior a mioxidil tópico, puesto que esto no ha sido demostrado por la evidencia científica. ¿Y tú? ¿Ya estás siguiendo un tratamiento con mioxidil oral? ¿O has cambiado mioxidil tópico por mioxidil oral? Si es así, dime en los comentarios y dime qué tal te ha ido. Si quieres saber cuál es la mejor concentración de mioxidil tópico y cómo mejorar la absorción de mioxidil, haz clic aquí. Y si quieres conocer una alternativa que podría resultar igual de efectiva que mioxidil tópico, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí. ¡Suscríbete al canal!